¡Suscríbete al canal! Pensando en las múltiples maneras de considerar el bienestar humano, ¿qué entiende la economía por riqueza? ¿Y qué implica decir que unos países son más ricos que otros? Pensemos en el bienestar y la riqueza y yo creo que siempre hay que partir de situaciones más sencillas que se pueden entender en la vida diaria. Yo puedo referirme al bienestar y a la riqueza de una persona, no solo de los países, hablamos de los países, pero puede ser de una persona. Entonces, si yo estoy con una persona y digo, quiero evaluar tu bienestar, yo voy a decir, a ver, tu bienestar empieza, no quiere decir que sea lo único, pero empieza por tu situación material, es decir, qué trabajo tienes, qué ingreso tienes, ese ingreso que te permite adquirir, tener una casa, viajar, hacer esto, hacer lo que sea. Entonces, es un primer punto, que es tu bienestar material, tus ingresos. Y luego uno dice, bueno, pero eso obviamente no es suficiente, agreguemosle algo más. Y uno dice, a ver, tener ciertas satisfacciones en la vida depende de la educación que uno tiene, te permite ampliar tu horizonte mental y de opciones, ¿no es cierto?, y de cosas en la vida. Entonces, eso también, y luego uno dice, agreguemosle la salud, es un tema bien importante, la salud te permite o no te permite hacer cosas, ¿no? Entonces, pongamos que la salud es un tema importante. Y luego uno dice, bueno, y las relaciones humanas son bien importantes, y eso probablemente empieza por la familia. Entonces, veamos cómo es tu familia, ¿no? Y cómo te llevas con tus familiares. Y luego uno dice, bueno, y luego hay temas más complicados, tu bienestar psicológico, tu equilibrio psicológico, ¿es parte o no es del bienestar? Sí, puedes ser millonario y tener un pésimo equilibrio psicológico. Entonces, te vas moviendo hacia acá, digamos, más cosas por este lado de acá, ¿no es cierto? Y luego tú dices, ok, hemos hecho una lista de las cosas que podría ser tu bienestar, ahora decidamos, para evaluar, digamos, y ponerlo en la calificación a tu bienestar, entre comillas, empecemos por las cosas que se pueden medir más fácilmente, ¿no? ¿Y por dónde vamos a empezar? Por tu ingreso, que es medible, tus gastos es medible, tu nivel de educación es medible, tus gustos alrededor de la educación son medibles, te gusta el cine, te gusta el teatro, te gusta leer, te gusta viajar, qué te gusta o no te gusta nada, bueno, puedes medirlo. La salud, razonablemente también lo puedes medir. Luego ya te vas acercando a las relaciones personales, ¿qué tanto puedes medir eso, no? Entonces, ahí dices, vea, algunas cosas que puedo medir, es, no sé, cuántos familiares tienes, cuántos amigos tienes, cuántas veces les ves, no, bueno, alguna medición. Y luego te vas moviendo al tema psicológico, ya se vuelve más difícil, ¿no? Ok, entonces, hay esos grados diversos que puedes medir de una persona. Ahora, tú vienes y dices, quiero medir lo mismo a nivel de un país, de una sociedad, y tienes lo mismo. Entonces, tú dices, voy a empezar midiendo los ingresos, los gastos, etcétera, no por una obsesión material, sino porque es lo primero que es razonable, que es importante y además lo puedo medir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la medida del PIB. Y luego tú dices, hay que agregar otras cosas, sí, agrego la educación, la salud, lo mismo que veníamos hablando, y entonces hay un índice de desarrollo humano en el mundo, ¿no? Y luego uno viene y se hace la pregunta, ¿y qué cosas haces bien o mal? Entonces, hay un índice de competitividad en el mundo que mide muchas de estas cosas. Y luego, uno dice, bueno, ahora vayamos al tema de la interacción con los demás, que ya se vuelve más difícil, ¿no? Y entonces hay un índice de felicidad que existe ahora de los países. Entonces, todo eso puedes ir midiendo, pero siendo realista, que esto de acá, lo primero, lo puedes medir mejor que esto último, que es la satisfacción de las relaciones humanas, de la relación contigo mismo, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando uno compara los países, uno dice, yo puedo comparar los países en todos esos ámbitos, pero ahora seamos realistas, empecemos midiendo los países por lo más medible que es el ingreso, y es ahí donde tú dices, hay países más ricos que otros. Medido el aspecto material. Ahora, nuevamente, puedes decir que ese país que es rico, que es más rico que el otro, que lo es objetivamente, es más infeliz que el otro. Bueno, entonces vayamos agregando todas las demás categorías que cada vez se vuelven más subjetivas y más subjetivas. Pero si quieres algo objetivo, es medir el bienestar material. Y te insisto, no es porque estamos obsesionados con el bienestar material, sino que lo primero que podemos razonablemente medir y comparar es eso. Siguiendo con la discusión de otras dimensiones y complementando esta discusión de riqueza, ¿de qué manera el pensar a la economía, desde la perspectiva de las artes liberales, nos invita a considerar otras formas alternativas de medir valor? ¿El valor es necesariamente monetario? No, es lo que yo te decía antes. Es decir, todo lo puedes evaluar en la economía desde lo material hasta algo tan intangible como la felicidad. Entonces, la economía sí se ocupa de todo eso, sino que está consciente que algo es más objetivo y más medible que otro, nada más. Ahora, el valor en economía es por esencia un tema absolutamente subjetivo. La economía lo dice, es un valor subjetivo. Es un valor que depende del ser humano que está haciendo la evaluación. Y probablemente ese ser humano depende de su entorno, obviamente, porque cada ser humano, probablemente si tú vivieras en Noruega o yo viviera en donde sea, sería diferente de lo que soy, muy probablemente. Más allá de mis valores fundamentales, tendría actitudes diferentes. Entonces, el valor es un tema subjetivo, el valor depende de cada persona. Yo puedo decir, a ti te parece que esta camisa vale 100, y yo te digo, a ti te parece eso, y yo te digo, ¿por qué vale 100 esa camisa? ¿Cómo va de esos 100? No. Entonces me dices, bueno, vale 100 para mí porque me gusta el estatus, me gusta el tipo de tela, me gusta tocarla, a mí no me gusta tocarla, El lugar donde la compré. El lugar donde la compré. Y ya te digo, el estatus que me da, la marca que me ponga, a mí la marca no me interesa. Entonces ya tenemos ahí una visión subjetiva diferente. Pero el hecho de que a mí no me guste la marca, no quiere decir que no sea una buena cosa. Es una buena cosa para ti, no lo es para mí. Entonces, detrás de la valoración, por definición, hay cosas que no son dinero, que son valores que uno tiene frente a la vida y que son difíciles de discernir. Porque si tú empiezas a contar todos los valores que hay detrás de los 100 dólares de tu camisa, probablemente no cabemos nunca. O si tuvieras verlo de otra manera, yo digo, a alguien le voy a regalar, voy a hacer un regalo para alguien. Y bueno, creo que dar un regalo de 50 dólares es razonable. Entonces ahí estamos en lo puramente monetario. Son 50 dólares. Pero si el asunto fuera tan sencillo, entonces yo iría al primer almacén que encuentro, le diría a alguien, deme lo que tenga de que valga 50 dólares, y ya está, estoy cumpliendo con los 50 dólares. Yo no hago eso. Ni tú haces, ni nadie hace. Sino que, ¿qué es lo que hacemos? Pienso para quién es. Pienso en una serie de elementos alrededor de eso que no son, ya puse el valor, pero ahora veo una cantidad de elementos alrededor de eso. Y entonces a esa persona le voy a comprar algo específico para esa persona, que no son los 50 dólares, sino es todo lo que está alrededor de esos 50 dólares. Y a otra persona también gastaré 50, pero le daré algo muy diferente que corresponde al entorno de esa persona. Entonces tú ves que el valor no es, es primero subjetivo, y segundo no es solo monetario, tiene una cantidad de otras cosas alrededor. Y va en función de la persona. Va en función de la persona. Siempre la economía va a las personas. La microeconomía, que es la economía de la vida diaria, digamos, de cada uno, va a las personas, y la macroeconomía, que parece muy alejada de las personas, en realidad está hecha para las personas. No está hecha para el placer de los economistas, que digamos, uy, qué lindos que somos, cómo hacemos cosas. No, no, no. Está hecha la macroeconomía para que la gente pueda vivir mejor. Hablando de las personas, la disciplina económica moderna se ha virado mucho a modelos cada vez más matemáticos y más estadísticos. ¿Cómo entienden a la persona los modelos actuales sobre los cuales se basa el estudio económico? ¿Cómo nutren las artes liberales a esa visión de la persona dentro de la economía? La economía, y yo pienso que de alguna manera todas las ciencias, pero hablamos de la economía, tratan de pensar las cosas y expresar las cosas. Yo trato de pensar cómo funciona esto y luego trato, qué lógica hay detrás de eso y luego trato de expresar eso de ahí para poder comunicarlo. ¿No es cierto? Y yo creo que hay al menos dos maneras de hacerlo. Que una es, llamémosle así, el lenguaje verbal. Yo puedo hacer observaciones y las puedo transmitir con lenguaje verbal. Y la segunda manera es más matemática y estadística. Es decir, yo no solo observo, sino hago, digamos, observaciones estadísticas y luego lo transmito a través del lenguaje de la matemática. Pero en el fondo, sea el un lenguaje o sea el otro lenguaje u otros que pusieron otras formas de existir, siempre estoy tratando de hacer lo mismo. Estoy tratando de observar bien, sacar conclusiones y transmitirlas. Y entonces hay personas que consideran que transmitirlo en lenguaje verbal nos permite tener una mayor amplitud en la comunicación. Otros dicen, sí es cierto que es más amplio, pero es más limitado en su precisión. Y entonces por eso utilizamos las matemáticas que son menos amplias, pero son más precisas. Entonces yo creo que son, digamos, no es el uno o el otro. Y a veces se entiende eso desgraciadamente. Yo creo que son complementares, son dos formas de expresar. En este momento estamos haciéndolo, pero no lo estamos haciendo a través de matemáticas. Podríamos traer un pizarrón y poner unas fórmulas y a dónde avanzar. En este caso no avanzaríamos mucho. Entonces creo que son dos formas de hacerlo y ambas son válidas. Y yo creo que excluir la una o la otra es lo que no es válido. Es más bien utilizar las dos. Y en ambos casos, ¿qué es lo que trata de hacer la economía? Que es lo que decíamos antes. Trata de mirar a los seres humanos, sea como individuos o sea como colectividad. Trata de mirar cómo actúan, qué hacen, cómo hacen. Es eso. En cualquiera de los casos es eso. Yo creo que la matemática no impide tratar de hacerlo. Ahora, lo que sí tratamos de hacer constantemente en la economía es, sea en un lenguaje o en el otro, es obviamente de entender mejor cómo nos comportamos las personas. y por eso en los últimos 20, 30 años se ha desarrollado mucho en la economía lo que llaman la economía del comportamiento. Que hay psicólogos que empezaron haciendo eso diciendo, a ver, a ver, a ver, ustedes dicen que, como Kahneman, sí, ellos dijeron, a ver, a ver, los economistas dicen que las personas actúan de tal manera. A ver, veamos si las personas realmente actúan así o no. Veamos en la vida diaria. Y entonces, la teoría del comportamiento ha ido en esa dirección y es un campo muy interesante en el cual, ojo, yo me opongo al término teoría del comportamiento. Porque parecería que los economistas antes no nos ocupábamos del comportamiento de la gente. No, siempre nos hemos ocupado del comportamiento. Lo que pasa es que es lógico, tratamos de avanzar utilizando otros instrumentos para analizar cómo la gente se comporta. Pero siempre la economía ha sido analizar el comportamiento de las personas. Tomando en cuenta que los humanos operan en sociedad y que hay comportamientos tanto individuales como grupales, ¿cómo se caracteriza o qué características se asocian con lo que los economistas llaman acción colectiva? ¿Y cómo la acción colectiva afecta a la toma de decisiones públicas? Yo creo que es un tema fundamental no solo de la economía, sino de la vida y de otras ciencias también. Tratemos de imaginar una situación donde yo creo que lo individual y lo colectivo se juntan mucho y es una obsesión que yo tengo que es el tema del tráfico. El tema del tráfico arranca siempre por una acción individual. Es decir, yo quiero irme a algún lado. No eres tú, soy yo. ¿Cómo me quiero ir? Bueno, gracias a Dios tengo un auto, entonces me voy en auto. Si no tuviera auto, cogería un bus o lo que sea, no importa, digamos que cojo el auto y me voy. Es una decisión absolutamente individual y es una acción individual que depende de quién, depende de mí, no depende de ti. Tú cogerás del medio que quieras y tirás donde quieras. Cada uno toma su decisión. Pero resulta que todas esas decisiones individuales se juntan en el tráfico. ¿No es cierto? Y entonces ahí en el tráfico tiene que haber una acción colectiva voluntaria que muchas veces no lo hay y eso sí distingue a los países unos de otros. Es que yo razonablemente debería decir cierto es que yo quiero llegar donde yo quiero y quisiera pasarme por encima de todos. ¿No es cierto? Pero resulta que no hay cómo. ¿No? Porque él también va a querer pasarse encima de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una acción colectiva voluntaria. Es decir, yo tengo que mirar alrededor mío y decir, a ver, el señor está viniendo por acá, tengo que dejarle pasar. Aquí hay una boca a calle. ¿Me voy a parar en la boca a calle para impedir a los demás que pasen? No. Entonces, hay una acción colectiva voluntaria que es así. Hay países donde funciona mejor que en otros. Si tú vas a Suiza, el auto para para que el peatón pase. ¿Es voluntario o no? Sí es voluntario porque podría también no parar. Y en el Ecuador efectivamente no paramos donde está el peatón. Entonces, hay una acción colectiva voluntaria. Y luego tiene que haber una acción colectiva, llamémosle así, impuesta por alguien que es del Estado, digamos, que es quien te pone los semáforos. En ciertos lugares dice aquí no basta con que de buenas gentes lleguen los autos. y se del paso y todos aquí tenemos que ponerles un semáforo o tenemos que ponerles un policía o tenemos que ponerles una regla, una sanción o lo que diga lo sea. Entonces, es el típico caso donde tú combinas acción individual, acción colectiva voluntaria y acción colectiva impuesta por alguien. y es así y es así como yo creo que funcionan casi todas las cosas con estos tres aspectos. En las sociedades que funcionan mejor yo creo que la acción individual y la acción voluntaria funciona mejor y donde no hay eso como es el caso nuestro hay que ponerle acción colectiva obligatoria pero que tampoco funciona muy bien de nosotros. O sea, el policía no funciona muy bien, el semáforo no funciona muy bien pero digamos esas son las tres cosas que hay siempre. el riesgo que hay creo yo en general en relación a tu pregunta a las políticas públicas es que la tercera acción la acción colectiva obligatoria digamos impuesta trata de meterse en los espacios que no le competen trata de ir más allá de lo que debería ser y entonces se mete en la acción colectiva voluntaria y en la acción individual en muchas cosas quizás el tráfico no sé creo que no pero en otras cosas te dice vea yo que tengo esa potestad entonces me meto en tu acción individual yo decido que los domingos tú no puedes tomar ¿por qué no puedo tomar? yo decido ¿por qué? porque tengo esa potestad y entonces yo extralimito esa potestad ¿en qué debería quedarse? si tú tomas te sanciono o sea si tú tomas y eres un peligro para los demás yo te sanciono está muy bien pero no puedo simplemente prohibir porque sí entonces yo creo que hay esas tres fases de la acción individual y colectiva que son fundamentales en ese balance en encontrar el punto medio entre comportamiento individual comportamiento colectivo ¿qué rol tienen las instituciones económicas? en la regulación del quehacer social de la conducta individual sí como te decía es eso es decir yo creo que hay que definir en cada caso qué cosas es sensato es sensato que intervenga la institución más bien colectiva digamos en qué caso es y en qué caso tienes que dejarle a la institución privada voluntaria de tomar las decisiones probablemente si estás volviendo al tema del tráfico probablemente si estás en una ciudad pequeña donde la interacción es relativamente fácil capaz que lo lógico es que dejes a la acción individual y a la acción colectiva voluntaria no hace falta que te metas probablemente en las grandes ciudades si tienes que si tienes que meterte entonces yo creo que depende de los casos pero lo importante es que la institución esté colectiva obligatoria esté clara de cuál es su función y cuáles son funciones de los otros y hablando de instituciones ¿por qué la dolarización fue un evento histórico tan importante para el Ecuador? porque en el Ecuador teníamos un gravísimo problema que es el problema monetario el dinero es un medio de intercambio nada más que eso es decir si no existe algo que intercambiar el dinero en sí mismo no vale nada si tú y yo no tenemos nada que intercambiar ¿para qué tenemos dinero si no podemos intercambiar? ¿no es cierto? entonces las cosas que intercambiamos vienen antes que el dinero el dinero es para eso ¿no? pero cuando tú manejas mal el dinero dañas los intercambios ¿no? cuando tú piensas que vas a reemplazar los intercambios con dinero entonces empiezas a fallar porque entonces en lugar de decirle a la gente verá lo importante es que usted tenga algo para intercambiar y luego utiliza el dinero tú le dices vea ¿basta con que haya dinero? para que el dinero reemplace el intercambio y la reacción sensata del economista es decir vea ¿pero cómo? ¿cómo quiere usted que el dinero reemplace el intercambio? el intercambio tiene que ser de cosas de bienes y servicios que intercambiar algo tenemos que intercambiar pero si no tenemos nada de intercambiar usted no puede decir que el dinero en sí mismo reemplaza eso ¿no? entonces el dinero tiene que cumplir ese rol de facilitar el intercambio cuando le conviertes mentalmente en la solución a que no haya intercambios ¿no? entonces tú dices no hay actividad económica en este país entonces le vamos a forzar metiéndole dinero no lo importante es que haya el intercambio y que el dinero sirva para eso entonces en todas partes del mundo desde hace miles de años ¿no? los gobernantes han decidido caramba cuando hay problemas económicos yo le meto más dinero para que se mueva la economía no la economía se mueve porque tenemos algo que intercambiar entonces lo que el gobernante tiene que estimular es que tú y yo tengamos querramos invertir producir y en consecuencia intercambiar entonces el dinero no sirve para eso pero al revés no funciona si tú metes el dinero para forzarnos a intercambiar no funciona ¿sí? entonces interesante y entonces esa institución en el Ecuador no funcionaba ¿y cómo sé que no funcionaba? porque la inflación es el reflejo de que no está funcionando ese intercambio ¿no? de que le estás metiendo dinero pero como no hay nada que intercambiar suben los precios en lugar de que suban los intercambios ¿no? y entonces en el Ecuador la inflación era del 12% en la década de los 70 que digamos era manejable y luego subió en la siguiente década al 30, al 40, al 50, al 60 luego hubo un pequeño periodo que fue el gobierno de Sixto Durán que bajó al 20 y pico pero luego volvió a subir y estábamos camino al 100% y lo mismo que hoy en Argentina a la inflación ¿no? y entonces cuando el dinero pierde su esencia que es eso facilitar los intercambios tú tienes puedes hacer dos cosas la una tú dices a ver está funcionando mal mi visión monetaria estoy imprimiendo estoy creyendo que resuelvo los problemas imprimiendo dinero en vez de fomentar los intercambios entonces ¿qué tengo que hacer? crear una buena institución propia que me permita ponerle al dinero en su rol ¿no? pero al cabo de 50 años de no sé lo que sea 30 años de mal manejo monetario tú te das cuenta de que no has podido crear esa institución monetaria ¿no? porque lo has intentado de diversas maneras en diversos gobiernos en diversas circunstancias y el problema va empeorando no mejorando ¿no? y entonces tú tienes dos posibilidades o dices esa institución monetaria que no me funciona voy a insistir a que me funcione a pesar de que has demostrado de que no te funciona o tú dices voy a tomar la institución de otro la institución monetaria de otro el Ecuador al dolarizarse decidió vea ya dejemos de intentar porque no lo logramos cada vez estamos peor hemos pasado el 10 al 30 al 50 al 70 ahora estamos camino al 100% de inflación de devaluación de pérdida de confianza de la gente en el dinero porque la gente tiene que confiar en el dinero para utilizarlo porque si no confías no lo utilizas y entonces decidimos que para evitar más crisis y más problemas lo sensato era tomar la institución monetaria la mejor o la menos mala del mundo es el dólar yo creo que es la menos mala no es la mejor porque en Estados Unidos también hay esa mala mentalidad pero en menor proporción entonces tomamos una mejor una menos mala institución monetaria que es el dólar entonces dijimos vea olvidémonos de nosotros tratar de manejar eso manejemos otra institucionalidad monetaria y entonces que logramos con eso logramos resolver el problema del dinero le volvimos a poner al dinero en su plano fundamental que es intercambio y entonces centrarnos ya no en el tema monetario sino centrarnos en el tema de cómo fomentamos de que haya más inversión más toma de riesgo por ende más intercambios en la sociedad ecuatoriana que es lo importante ahora uno podría decir pero no lo hemos logrado totalmente así es así es pero el hecho que tú resuelvas un problema en tu vida no quiere decir que quedan resueltos los demás problemas automáticamente claro has resuelto uno entonces has resuelto en el Ecuador un problema monetario muy importante muy importante ahora tenemos que atacar el otro tema que es cómo fomentar más y mejores intercambios ese es otro tema que no tiene nada que ver con la dolarización hablando de producción ya que abriste el tema de producción desde la política se ve al crecimiento económico a través de la producción como algo deseable algo valioso en sí mismo ahora el crecimiento económico sin límites no es posible en un mundo con recursos limitados qué nos puede decir la economía respecto a esta contradicción o aparente contradicción y de haberlos cuáles deberían ser los límites al crecimiento económico cuando a mí me dicen el crecimiento ilimitado yo no entiendo qué quiere decir porque si yo te digo el mundo por decir algo crece al 3 o 4% anual al ritmo del 3 o 4% anual no vas a llegar al infinito vas a ir creciendo pues no vas a llegar al infinito entonces crecimiento ilimitado no tiene sentido quiere decir que todos los años seguiremos creciendo 3 o 4% pero el infinito está bien lejos no es que vamos a llegar primera cosa no me gusta la expresión del crecimiento ilimitado la segunda cosa es que probablemente hace no sé 500 años si tú le decías a la gente vamos a seguir creciendo y que te digo no ilimitado pero vamos a seguir creciendo la gente te iba a decir eso sí me parece imposible porque la tierra se me acaba no tengo donde más cultivar y porque estoy estoy arando la tierra con mi buey mi pobre buey tiene una cierta capacidad pero más allá de eso no tiene entonces la gente te hubiera dicho no podemos seguir creciendo no y sin embargo hemos crecido bastante desde entonces y hemos crecido ¿por qué? porque hemos ido desarrollando medios tecnológicos que ahora le reemplazan al buey le reemplazan a la tierra le reemplazan una serie de cosas y que seguimos haciendo todo ahora ya no es tan importante la agricultura es importante el microondas por decir cualquier cosa microondas que nos facilita la vida porque no está hecho ni con el buey ni con la tierra ni con nada sino con otras cosas ¿no? entonces probablemente el mismo problema que nos planteamos hoy de que no podemos seguir creciendo es el mismo problema que se planteaba hace 500 años con más razón porque ahí era más era más básico todo entonces la productividad era más baja la tecnología era más baja y tenemos más bien más opciones de hacer cosas yo creo que no me preocupa demasiado la otra cosa que hemos hecho es que con la tecnología nos hemos vuelto más eficientes y en realidad utilizamos cada vez menos medio ambiente proporcionalmente o sea cada dólar de PIB en el mundo requiere menos medio ambiente que hace 20 años hace 50 años y yo tengo confianza en la humanidad de que de aquí a 50 años usaremos todavía menos ambiente para producir cada PIB y luego la última cosa que me parece muy importante estar conscientes es que en realidad la medida que tenemos de la actividad económica cuando decimos la economía crece 2, 3, 4% en realidad llamémosle así la calidad de vida o la satisfacción no sé qué palabra ponerle pero bueno digamos la satisfacción de la gente crece mucho más que ese 3 o 4% es decir un celular un celular cuánto hace crecer la calidad de vida de la gente le permite a la gente comunicarse oír música utilizar como GPS tomar fotos informarse educarse un simple celular hace una cantidad de cosas ¿cuánto ha crecido la satisfacción de vida de la gente con un celular? yo creo bastante creo yo hay lados malos las redes sociales y todo lo que quieras pero ha crecido mucho sin embargo el celular en términos económicos de crecimiento económico probablemente le ha aportado medio punto de crecimiento a la economía no por decir algo pero lo que ha aportado en satisfacción es mucho mayor es decir yo creo que las cosas que la gente va teniendo le aportan más satisfacción digamos así con menos necesidad de crecimiento económico y con menos uso de recursos de recursos naturales yo no digo que no sea un problema pero te digo yo estoy convencido que la economía va a seguir creciendo y dando satisfacción a la gente con un menor uso de recursos naturales es decir nuestros nietos mis nietos etcétera yo estoy seguro que seguirán adelante el mundo no se ha acabado y van a vivir en un mundo donde habremos avanzado en la solución de ese problema y surgirán nuevos obviamente los problemas de hace 500 años no son los mismos de hoy y en 500 años serán otros pero estaremos avanzando y tomando en cuenta esa capacidad que tiene el ser humano de sobrellevar limitaciones ecológicas y frente a las advertencias de la comunidad científica actual de que estamos bordeando límites planetarios ¿qué soluciones plantea la economía? a ver la economía lo primero que te dice es todo problema que tú me planteas yo quiero ver los pros y los contras es lo mismo que tú harías en cualquier situación de la vida tú dices mañana me voy de viaje a ver veamos pros y contras para ver si me voy o no me voy entonces lo primero que hay que hacer es evaluar costos y beneficios es decir pros y contras y francamente la mayor parte de discusiones que hay no estamos planteando los pros y contras y honradamente cuando alguien plantea los pros y contras o sea costos y beneficios la mayor parte de gente que son los que están con la preocupación ecológica te dicen no, no tengo buenas estimaciones no tengo esto lo que sí tengo es la estimación de la temperatura sí pero eso no es eso no es suficiente yo quiero ver costos y beneficios yo quiero que tú me digas que si hoy tomo acciones qué costos tiene hoy para tener qué beneficios tengo mañana y si no tomo las acciones quiero saber cuáles son los costos en el futuro o sea tengo que hacer esa evaluación la mayor parte de gente francamente no la hace entonces yo creo que la primera cosa que dice la economía es entonces esa conversación no me sirve porque tú estás planteando un tema dramático pero no me estás diciendo los pros y contras es como si tú me dijeras me voy y voy a hacer un viaje a Ucrania pues yo te digo antes de ir a Ucrania evaluemos pros y contras costos y beneficios entonces lo hacemos y determinamos que no vale la pena que vayas a Ucrania pero no puedes simplemente decirme no vayas a Ucrania porque es peligroso no es suficiente no es suficiente entonces ese es el tema primero yo creo que hay que mirar eso los costos y beneficios de cualquier decisión respecto al tema ecológico entonces mientras no haya eso uno como economista dice entonces yo no puedo discutir el tema y no es que no quiera es que no puedo si no me estás dando los elementos para la discusión eso es la esencia de la economía y luego la economía te dice muy bien ahora hemos evaluado costos y beneficios y vemos que el tema es complicado hay costos que asumir para tener ciertos beneficios está muy bien no tengo problema pero ahora hagámosle la siguiente pregunta ¿cuáles son los mejores mecanismos para que esa relación costo-beneficio sea razonable en el futuro y entonces la gente viene y te dice ya que hablábamos al inicio de la acción colectiva la mayor parte de soluciones que te dan es mira tienen que juntarse los gobiernos y los gobiernos decidir los mecanismos y los límites y no sé qué y una serie de cosas en la economía decimos bueno es una visión hay otra visión que es porque no nos hacemos la pregunta ¿cómo las personas las empresas etcétera no los gobiernos podemos resolver ese problema a través de mejores actitudes a través de mejor tecnología entonces vamos a hacer que se desarrolle una mejor tecnología de autos y vamos a hacer también el cambio de actitudes para que cada uno de nosotros le llame a los del barrio o lo que sea a través de las redes y le diga vea me estoy yendo a la San Francisco vamos juntos y entonces usamos ¿no es cierto? ¿cómo se llama? Claro, un pool sí el pool entonces vamos todos juntos o sea lo uno es tecnología lo otro es actitud social ya me volé así ¿no es cierto? o sea lo que decíamos al principio acciones colectivas voluntarias entonces hagamos eso y entonces unos decimos yo creo que si empujamos la tecnología y empujamos buenas actitudes es mejor que las órdenes estatales la acción colectiva obligatoria ¿no? para resolver este problema bueno ahí son dos misiones del mundo pero digamos aquí sí como economistas liberales digamos pensamos que esta actitud tiene más tiene más sentido ¿no? lo cual como decíamos al principio no quiere decir que no deba haber algo de acción colectiva obligatoria igual que los semáforos el policía y todo eso pero hay que encontrar cuál es el espacio de esto y cuál es el espacio de esto y hoy en el mundo estamos queriendo ponerle toda la acción a nivel de los gobiernos que decidan cómo se va a resolver este tema y nosotros creemos liberalmente que más bien hay que confiar en las actitudes de los seres humanos y en la tecnología y en la creatividad y en la innovación para resolver los problemas entonces ahí por ejemplo es muy claro digamos dos visiones diferentes de la acción colectiva Pablo Lucio que te agradezco mucho por haber compartido con nosotros ha sido un gusto conversar contigo mil gracias por la invitación y un abrazo a los que oigan muchas gracias a ti